de este poquito a poco, poquito a poco, vamos a esperarlo eh eso eh vamos atento, vamos atento eh menos fácil, un poquito mas Avedra Sigo a tu lado como siempre pa' escuchar lo que tu quieras decir, lo que tu quieras contar desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada esa historia que te mata Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué no puedes soltar la cruz de esa historia que te mata no puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada porque no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel serás libre de la condena y las penas aunque en su día fuera tu vida entera No te echa matándonos, te echa destruyándonos, te echa quitando las ganas de vivir No te echa matándonos, te echa destruyándonos, te echa quitando las ganas de vivir Sigo a tu lado, rompiendo tu soledad en tus noches de papel, en tus noches de ansiedad no te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego que crece día a día por no cerrar el juego Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés, de tus te quiero sin fe no sabes cómo hacer pa' romper de una vez el sonido de tus pies porque no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel serás libre de la condena y las penas aunque en su día fuera tu vida entera No te echa matándonos, te echa destruyándonos, te echa quitando las ganas de vivir No te echa matándonos, te echa destruyándonos, te echa quitando las ganas de vivir Te echa matándonos, te echa perdonad Te echa matándonos, te echa matándonos, te echa quitando las ganas de vivir Ay, no, te estás matando, no Te estás destrozando, te estás quitando las ganas para vivir No, te estás matando, no, te estás destrozando, te estás quitando las ganas para vivir Sigo a tu lado como siempre pa' escuchar Sigo a tu lado rompiendo tu soledad Te estás quitando las ganas para vivir